Felicidad. Felicidad. Me ha dejado bastantes enseñanzas, pero creo que lo que más se queda conmigo es que he aprendido a ser mejor persona, mejor hijo, y he mejorado en mis relaciones gracias a las enseñanzas que ha obtenido del programa. El mensaje que le dejo a las próximas generaciones de aztecas y a los futuros aztecas es que continúen con el trabajo duro. La preparación es el fundamento del éxito del programa y creo que es fundamental que siga con ese trabajo y esa ética de trabajo que tenemos. Felicidad. 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 Felicidad.